Buenas noches. Buenos días, Jesús. ¿Estoy muy feliz? ¿Ustedes han visto el canador? Sí. Gracias. ¿Está muy bien? Esta va a estar. Sí, pensé en realidad muy bien y gracias a Dios. A la venida a nuestros dos, a la sentencia de la edad gay y por la edad de los niños. Un saludo a algunos más por la falta de un niño que se ha agradecido, ¡Gracias! Amén. 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 Amén.